¿Y qué estaba haciendo Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo eso? ¿Se puede dormir en medio de una tormenta? Bueno, Cristo si lo pudo hacer. Eso es paz. ¿Qué es paz? La paz es tu corazón está confiado, tranquilo, a pesar de lo que está a tu alrededor. ¿Puedes tener dificultades? Probablemente sí. ¿Puedes tener problemas? Seguramente sí. ¿Puedes tener alguna situación en tu pareja, con tus hijos, en la economía, en el trabajo, en tu salud? Sí. ¿Pero qué es la paz? A pesar de la tormenta, a pesar de las circunstancias, yo estoy confiado, estoy seguro y estoy descansando. Diga conmigo descansando. El domingo te voy a hablar un poco más acerca del descanso, pero ahorita no descanse mucho. Ponga atención, ¿verdad? Descansar. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a una persona, lo primero que empieza a hacer es traer paz. Y yo te digo esto, tú necesitas la llenura del Espíritu Santo. Porque una evidencia de la llenura del Espíritu Santo, aparte de que nos amarreamos y los pentecostales nos encanta eso, el zamarreo, la rabasalla, ¡ay! ¡Oh! ¡El fuego! A mí me gusta. Pero una evidencia más profunda de que el Espíritu Santo está en ti es, tú tienes paz. Diga conmigo, paz en medio de la tormenta. Así como Cristo, estaba descansando. ¿Cómo? Mira, lo tuvieron que despertar a su discípulo y dice, ¿qué no tienes miedo de ahogarte? Jesús, no, no nos vamos a ahogar. Eso es paz. ¿Alguien quiere ese tipo de paz en su corazón? Amén, lo vas a recibir hoy. Entonces, Dios es un Dios de paz y la paz nos mantiene, escúchame, ojo con eso porque aquí es donde ya quiero llegar. La paz nos mantiene con pensamientos correctos. Diga conmigo, pensamientos correctos. Una persona que tiene paz de Dios en su corazón, tiene pensamientos sanos y correctos. Una persona que no tiene paz, es una persona que sus pensamientos son agitados, son tóxicos, son pensamientos que le generan gran problema. Entonces, ¿tú quieres la paz de Cristo? Yo la quiero. ¿Tú la quieres? Porque cuando no hay paz, entonces comienzas a tener afán, comienzas a tener despropósito, comienzas a estar desbalanceado en tus pensamientos y en tus emociones. ¿Qué dice la Biblia acerca de la paz? Primera de Corintios 14, 33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión. Ahí está, hablando de pensamiento, sino de qué? De paz. Otra vez, Dios no es un Dios de qué? Ok, vamos a leerlo todos juntos. Una, dos, tres. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios es paz. Y si Dios está en tu corazón, la evidencia es, tú tienes paz. Y si se está perdiendo la paz en tu corazón, quiere decir que necesitas la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Me recuerdo que estaban más pequeños mis hijos. De repente, no recuerdo si era Elías o Mateo, entró, uno de ellos entró a la habitación y entró, ¡uy papá! Y como yo soy el que duermo un poquito más acá de este lado, de la cama, de la orilla, y de repente abrí los ojos, ¡ay! Le digo, ¡ay, eres tú! Le digo, no, es que se meten y no avisan y luego se meten llorando. Imagínate, pues te espantas, ¿no? Le digo, ¿qué pasó? Es que no puedo dormir. Ya me levanté, oré por ellos, le digo, vamos a orar. Pero mira, escúchame, cuando me acosté en la cama con él y el otro sabía que yo estaba ahí, ¿sabes? Inmediatamente ellos hicieron esto, ¡aah! Y sonó el teléfono. No, 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 no. Y se acabó el problema. Porque escúchame, cuando la presencia del Espíritu Santo está en tu vida, tú tienes inmediatamente, ¿qué? ¡Aah! Yo quiero decirte esto, si Jesús está en tu barca, no importa la tormenta, la paz de Dios está contigo. Amén. Ok, otro versículo, Juan 16, 34, 33. Juan 16, 33, dice lo siguiente. Estas cosas, o les he hablado, para que en mí tengáis, ¿qué? Paz. Ahora aquí Jesús lo dice, en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Aquí está. Cristo te dice, no es que no va a haber problemas. No, no, va a haber problemas, va a haber aflicción. Pero tranquilo, tranquila. Yo he vencido todas esas cosas, así que en mí puedes tener paz. ¿No dijo amén? ¿Qué pasó? Me falló ahí el amén. ¡Ah! Paz de Cristo. ¿Sí? Porque la falta o ausencia de paz en una persona, trae varias consecuencias negativas. En su espíritu, en sus emociones y en su cuerpo. Cuando tú no tienes paz, comienzas a tener aflicción, comienzas a tener ansiedad, comienzas a tener afán. Si sabes que es el afán. ¡Ay! Y esto acá, y no hay para comer, no hay acá. Y el carro, la casa, la ansiedad. Déjame decirte, confía. Otra vez, confía. Otra vez, confía. No, no, no. Otra vez, confía en Dios. Eso ya se escuchó más seguro. No temas. La Biblia habla de no temas. La palabra no temas en la Biblia, son 365 veces que era. O sea, una, no temas, por cada día. O sea, Dios te dice, confía en mí. Del que está al lado tuyo, confía en Dios. ¡Ay! Pero es que, ¡ay! ¡Ay! Espérate pues. Confía en Él. Dice el Salmo, confía en Él y Él hará. Entonces, ¿cómo se llama el mensaje de hoy? Te voy a enseñar cómo nosotros podemos recibir esa paz. Y aquí está el mensaje. El título del mensaje de hoy es este. ¿Verdad? Es orar bien, pensar bien. Escúchame. La oración bien hecha, porque hay oraciones que, que no sé de dónde usted se la sacó de la manga, yo creo usted. Pero esas no funcionan. Una oración bien, te va a llevar a pensar bien. Y una persona que tiene pensamientos buenos, es una persona que se conecta a los propósitos de Dios. Escúchame. La ausencia de paz no te deja orar. Pero cuando tú oras de manera correcta, cuando tú oras como Dios quiere que ores, tus pensamientos empiezan a ser moldeados. Y poco más te voy a empezar a hablar el domingo de cómo educar la mente. Pero hoy quiero poner este cimiento. Orar te lleva a pensar bien. Orar bien te lleva a pensar bien. ¿Por qué tiene malos pensamientos? ¿Por qué los pensamientos te agobian? ¿Y por qué tus pensamientos te asfixian? Porque probablemente tus oraciones o son incorrectas o lo más seguro has dejado de orar. ¿Te hace sentido la importancia de la oración? Una persona que está en oración continua y en comunión con Dios, es una persona que en automático empieza a tener una recepción de la paz de Dios en su vida. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a orar? Lo primero que usted tiene que orar es Señor, líbrame del afán. Dí conmigo Señor, líbrame del afán. Escúchame, el afán te roba todo. Y Jesús lo declaró en Mateo capítulo 6. Cada día tiene su propio afán. Deja, confía, dice sí. Mira, yo tengo cuidado de tu vida, dice Jesús, lo declaró en Mateo 6. Entonces, otra vez diga conmigo Señor Jesús, líbrame del afán. Ok, ejemplos de afán. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Lo dice en Mateo 6. ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Qué va a suceder con mis hijos? ¿Verdad? Y para los que están solteros, ¿me caso o no me caso? Alguno nomás con el simple, mira, yo me he dado cuenta de jóvenes que con el simple hecho de pensar en matrimonio, no más piensa en matrimonio, ya te afanaste. No, cásate, para que sepa lo que es. Aleluya. Que sepa lo que es sentir que en cualquier rato la bendición llega. Sí, porque hace rato veníamos este, veníamos, no, fue ayer me parece, veníamos en el carro y sale un anuncio de la Universidad Autónoma de México ahí en la radio y dice, y empiezan a cantar Goya, Goya, cachún, cachún, rara, y me dice Mateo, papá, esa universidad, ¿qué onda? No, pues es en la Ciudad de México, ya le empecé a echar el rollo, una de las más importantes. Luego me dice, Mateo, papá, ¿y yo dónde voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar y qué va a ser de mi vida? Y yo de, brother, tienes 10 años, o sea, cálmate, o sea, ponte a jugar fútbol, ponte a jugar trompo, relájate, le digo, bueno, tú me estás afanando de a gratis a mí, le digo, cálmate, yo estoy pensando que quiero que acabe la primaria primero, le digo, estoy pensando en la secundaria, apenas estoy queriendo pensar en la secundaria, le digo, tú ya estás pensando en qué universidad. Entonces, la oración que tú y yo todos los días tenemos que hacer es esta, líbrame de todo afán. Ejemplo, otro ejemplo de afán, querer que la, querer que las personas hagan lo que yo creo que tienen que hacer. Ese es un afán terrible. Pedirle a Dios que él, que las personas actúen según yo creo deben actuar. ay Señor, te pido que cambies a mi hijo, que ya me obedezca y que todo lo que yo le pida lo haga y rápido. Ah bueno, eso más que una oración es una manipulación que tú quieres hacer con tu hijo. O mi marido, o la mujer, o el jefe de trabajo, o acá, espérate, eso sabes que es, eso es afán, eso es afán. Entonces, diga conmigo, líbrame de todo afán. Otra vez, líbrame de todo afán. Sorprendentemente, aquí en Ixtapas y Guatanejo nos hemos dado cuenta y tú has escuchado las noticias de jóvenes que se quitan la vida, se suicidan, 22, 23 años, 18, 19 años. ¿Por qué? Porque no están pensando bien, están teniendo afán. Filipenses capítulo 4 verso 6. Pedrito, sin mucho afán, pero súbete al teclado, Filipenses 4 verso 6, ¿está conmigo? Dice, no se preocupen ¿qué? ¿te lo sugiere? ¿te hace una invitación o te lo manda? ¿eh? Así como cuando nos manda la mujer, los maridos van a entender. Amén, así. Digan amén y yo no respondo si al mañana estalen todos chipotudos de su casa, ¿eh? No se preocupen por nada, en cambio, ¿qué tenemos que hacer? Ándele pues, oren, ¿por qué? O sea, orar bien, pensar bien, dice, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán, ¿qué vamos a experimentar? La paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará, me encanta esto, la paz de Dios tiene estas dos cosas, cuida tu corazón, o sea, tu alma, pero también cuida tu mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hermano, la paz de Cristo tiene muchos beneficios para tu vida. Y créeme, hoy en estos tiempos de crisis de salud, mental, urge que la paz de Cristo inunde nuestra sociedad. Estados Unidos está viviendo una crisis de salud mental terrible. Vi las noticias apenas, no me había enterado. Acaba de haber otra masacre en Estados Unidos. Y tú le preguntas a esos jóvenes, a esas personas y sus razones que te dan son absurdas. Porque hay una crisis de salud mental en uno de los países desarrollados. Pero México no andamos tan, tan, o sea, ahí vamos. Urge que la paz de Cristo llegue a tu corazón. la paz de Dios cuidará, ok, eso le dice ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice entonces otra vez el Dios de que estará con ustedes. No dice el Dios todopoderoso que si lo es, no dice el Dios milagroso que también lo es, da otra característica muy padre, el Dios de paz. Yo quiero esa paz que en medio de las críticas, de las situaciones, del estrés, de los problemas, yo pueda decir Señor estoy confiado en Ti y dejes de estar tenso o tensa. No te afanes. A ver diga conmigo no me voy a afanar. Otra vez diga conmigo no me voy a afanar. Otra vez no me voy a afanar. Y si no tienes para comer ¿qué vas a responder? No sabes ¿verdad? No pues pastor no pues es que si no tengo para comer me voy a afanar. Por eso se te va la paz. A ver ¿qué ganas con afanarte? Si no tienes que comer y te afanas ¿qué ganas? ¿Comida? No porque si el afán te diera comida afánate pero no te da comida solo estás tenso. ¿Te hace sentido lo que te digo ahora? No tienes que comer bueno Dios te dará la solución pero lo primero no te afanes. No te afanes. Otra vez diga conmigo no me voy a afanar. La palabra nos enseña a vivir pero escúchame tenemos que acercarnos a Dios para estas dos cosas y es la obra del Espíritu Santo debemos saber para hacer diga conmigo saber para hacer tú no puedes hacer si no sabes puedes hacer lo que no sabes el Padre desea que le busquemos en oración que le pidas y le agradezcas eso significa que nuestra oración debe ser confiada solo así superaremos el afán cuéntale a Dios todo absolutamente todo ahora aprendamos a orar y a pedir correctamente entonces como orar correctamente bien lo primero no le pidas a Dios que te quite el problema pídele a Dios que te dé la sabiduría y la capacidad de enfrentar el problema y ver las soluciones sobrenaturales que Él tiene para ese problema un padre sin trabajo no le pedirá tolerancia para poder ver morir de hambre a sus hijos ay Señor dame fuerza para cuando nos muramos yo aguante no como eso no es una oración correcta la oración es Señor no tengo trabajo dame la capacidad dame la fuerza pero dame la gracia para conectarme a un trabajo el padre sabio le pedirá a Dios trabajo para proveerles y le dará gracias a Dios por ese trabajo será un medio de honrar con su doble esfuerzo y dedicación a Dios el padre de un adicto a las drogas no le pedirá que le dé paciencia para ver como su hijo se droga y se muere de una sobredosis ¿o crees que sí? ¿a que no? no sino que le pedirá consejo y ayuda para sacarlo de esta terrible situación Señor ¿qué hago? Señor si tengo que hacer algo pero ayúdame es decir diga conmigo pedir bien diga conmigo orar bien pedir bien y estar confiados en recibir del Señor es la clave para olvidar el afán así que abre tu corazón y quiero llevarte a otro asunto este es un ejercicio este es un método este es una es una línea de pensamiento cognitivo una línea cognitiva de actitud es esta diga conmigo orar pensar y hacer escríbelas apréndetelas orar pensar hacer escúchame de nada sirve que ores si tu pensamiento sigue necio si está conmigo o sea es orar para que el pensamiento sea renovado pero de nada sirve que el pensamiento se renovó si no hay que una acción que te lleve a la corrección o a los propósitos a lo que se tenga que hacer entonces clave esto orar pensar y que y hacer ay señor yo oro padre para que me des una casa nueva ok bueno eso es una oración ok ajá y luego pero si sigues pensando como pobre si sigues pensando neciamente si sigues pensando que que nunca vas a tener dinero y el poco dinero que tienes se te va a escapar de las manos y que nunca te va bien si ese pensamiento está ahí que va a pasar absolutamente nada orar pensar y hacer por eso el verso 7 de Filipenses 4 te lo repito otra vez y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto que pensar que de bueno hay en estar pensando en la crisis económica que virtud hay en estar pensando que nunca vas a solucionar tus problemas que alabanza hay en estar pensando que pobre naciste pobre vivirás y pues echado a perder te vas a morir algunos creen que eso es espiritualidad eso es eso es eso es miseria espiritual eso es pobreza de espíritu luego de expresar nuestra fe en oración debemos pensar y hacer bien pensar y hacer bien somos lo que hacemos en base a lo que pensamos y oramos como son tus oraciones son quejabanzas ay Señor aquí soy yo otra vez hasta cuando te vas a apiadar de mí no pues me imagino sé que Dios no es así pero yo me imagino a Dios diciendo next el que sigue como diciendo no pues o sea el que sigue no es Dios no hace eso solo soy yo el que el que me imagino que pudiera pero que bueno que Dios no es como yo pienso pero escucha de ahí de ahí que de manera particular yo mismo no me permito orar despectivamente de mí ay Señor aquí está tu humilde servidor que era un perro muerto esa llaga podrida que era bueno que tuviste piedad de mí y extiendo ese gusano inservible oye casi casi te dices la rata de dos patas no esa rata de dos patas que ay padre gracias por amarme o como que suena espiritual pero escúchame no 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 está mal tienes que cambiar tu orar la Biblia dice acercados pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro acercados confiadamente o sea ay que Señor que hubo ya llegué tengo echado a perder te aviso acabo de pecar acabo ando tronado padre pero pues a quien más iré si solo tú tienes palabras de vida eterno solo tú tienes palabras de vida a quien más voy si padre la regué pequé si pues si soy necio y esto pero padre vengo a ti aquí estoy vengo al trono hermano si el trono es de gracia te acuerdas que yo te hablaba de la gracia que es la gracia a ver resumen recibir cosas que no pedí y que no merezco esa es la gracia ok imagínate que este es el trono de Dios que es el trono de la gracia si es el trono de la gracia que va a haber ahí va a haber un montón de cosas que tú no mereces y que tú no has pedido pero ahí están y el Señor que dice acércate confiadamente al trono de la gracia si si fuera el trono vamos a poner un término más contemporáneo si fuera el trono de los regalos si es el trono de los regalos que va a haber ahí regalos entonces prohibido orar despectivamente de ti está conmigo ay es que yo me equivoqué yo también hombre somos dos tres cuatro cinco quien no se ha equivocado es que me enojé con mi mujer yo alguna vez me enojado con ella o sea no se trata de eso se trata de que te acerques el buen pensamiento se refiere a todo lo positivo y optimista que nos ayude a superar obstáculos y a ser exitosos deja de lado el pesimismo di conmigo reprendo el pesimismo ay hermano pero échele voz pues reprendo el pesimismo no pues con con actitud reprendo el pesimismo eso al leer este pasaje completo vemos que se extiende más a describir lo que debemos pensar en lo que debemos orar porque el pensamiento domina nuestra forma de actuar tu pensamiento domina tu forma de actuar si tu pensamiento es que eres el perro muerto que eres la llaga podrida el gusano inservible como crees que vas como crees que vas a actuar y pones tu carito porque tu pensamiento acerca de ti es todo hecho a perder y empiezas a elevar oraciones de padre si tú quisieras tener misericordia de este humilde servidor ay Jesús espérate estás mal no, 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 no porque tú estás teniendo un pensamiento muy erróneo de tu persona me refiero a que orar bien es necesario pero pensar bien es imprescindible porque tu pensamiento domina tu actuar todo se combina para ser buenos hacedores de la palabra de Dios entonces la paz viene a tu vida cuando aprendes a pensar bien y esto te hace confiar en Dios diga conmigo cuando pienso bien la paz de Cristo llega a mi vida es decir la paz de Cristo moldea mis pensamientos me hace pensar bien y si no ok alarma esto esto es una es una alerta si tú no estás pensando bien necesitas la paz de Cristo urgente y el domingo te voy a hablar de cómo cachar tus pensamientos negativos ah porque los pensamientos son terribles mira muchos de nosotros tenemos pensamientos tóxicos tenemos pensamientos que nos aprisionan y ni cuenta nos damos me recuerdo que una una ocasión estaba en terapia porque si yo también he ido a terapia porque todos necesitamos de repente que nos destraben el chicharín no liberación terapia estaba yo así y estaba ahí con el pastor el psicólogo y empiezo yo no es que mira esto aquello es que yo no entiendo esta gente que no le va y de repente me dice ya te escuchaste digo cómo dice está sonando con soberbia y con orgullo y eso es lo que no te deja avanzar digo yo o sea que te pasa dice ahí está ahí está ahí está tu mayor obstáculo que dije yo ah en serio porque escúchame nuestros pensamientos nosotros mismos somos los que estamos ahí tú tienes que pensar bien ok entonces te voy a dar un consejo aléjate de los malos pensadores aléjate de los malos pensadores quienes son los malos pensadores ubícalos ya los ubicaste quienes son nadie voltea el que está al lado suyo por favor pero aléjate de los malos pensadores estaba pescando en la orilla del mar con toda la actitud contento y llegó un señor no sé de dónde era pero llegó que bueno dice cómo va ahí va cuánto lleva digo ninguno pero ahorita sale dice va a estar jodida la pesca ayer vine y no saqué nada y yo dije entre mí amigo si estás al lado vete de aquí y sacó su tarraya y mira no saqué nada no hay nada aquí agarré enrollé mi caña agarré mis cosas y me salí de ahí me fui a otro lado porque aléjate de los malos pensadores ¿te hace sentido lo que te digo? ¿por qué te estás tronando a ti mismo porque ahí está con los malos pensadores ahí al lado tuyo levántate en el nombre de Jesús y quiero llevarte a esto Lucas capítulo 10 verso 27 pueden pasar ya todos los muchachos si échenle afán ustedes si échenle afán Lucas 10 27 wow esto me voló la cabeza cuando lo estaba estudiando en esta versión por eso quise quise poner esta versión de la Biblia dice el maestro de la ley respondió o sea resumiendo la ley ama a tu Dios con todo lo que que a mi por eso de repente leer la Biblia en otras versiones te abre un poquito el panorama ama a Dios con todo lo que piensas con todo lo que vales y con todo lo que eres y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo una manera de amar a Dios es la siguiente tu forma de pensar revela que tanto amas a Dios y si tu pensamiento es bajo si tu pensamiento es terrible estás demostrando el amor que tienes que tienes con Dios porque tus pensamientos revelan amor sabías eso que tus pensamientos revelan amor porque como piensas de tu esposo o de tu esposa ahí ahí está ahí está como piensas de tu amigo de tu amiga de tus hijos debes amar con tus pensamientos y sentimientos Dios y tu prójimo deben estar en tu corazón pero también en tu mente así que muchachas les doy un consejo si se van a enamorar de un hombre no nada más se enamoren del físico pero o se enamoren nada más de sus sentimientos enamorense de como piensa hola eh ay es que tiene bonitos sentimientos si mi hija pero aparte de los sentimientos como piensa piensa bien si le sube el agua al tinaco la neta o sea si está tiene amueblada la cabeza o está medio trolebus en serio no estoy no estoy bromeando me encantó cuando escuché a una señorita decirme lo siguiente sabe que pastor aquel fulano me gusta dice y me invitó a cenar y de volada le empecé a preguntar que pensaba del futuro que pensaba de su ministerio que pensaba de su vida que pensaba de su salud a donde quería llegar en 25 años y el muchacho dijo vámonos este no sirve para nada dice el que viene bien hecho le digo para que quieres alguien que porque amar también es si está conmigo o no está en sentido lo que te digo amar a Dios es acá también pero cuando amas a alguien más póngase de pie por favor entonces ¿cuál es el pensamiento de Dios? dicho sea de paso consejo para los hombres jóvenes estudien échenle amueblen su cabecita o sea no nada más con una sonrisa bonita te vas a te vas a cachar a la chamaca pues debes de estar bien definido en tus propósitos cuando a veces nos ponemos a platicar con mi esposa le digo oye la neta pues ¿por qué te enamoraste de mí? y una de las cosas que ella me dice siempre supe que tú sabías a donde querías llegar siempre has sabido que quieres dice y eso si le amo a Dios dice eso ¿por qué? porque el pensamiento correcto habla del amor que tú le tienes a Dios ¿qué piensas acerca de Dios? ¿cómo son tus pensamientos hacia Dios? orar bien pero también pensar bien Romanos 12.2 hermano creo que en toda esta serie que he estado hablando de pensamientos y emociones ya debería quedarte claro que este es uno de los versículos que voy a mencionar muchísimo no os conforméis a este es más te lo te lo recomiendo apréndetelo de memoria no os conforméis a este siglo sino transformados transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta en uno de los campamentos que tuvimos de jóvenes les solté este desafío a los chavos les dije le voy a regalar una pizza al que se aprenda todo el capítulo de Romanos 12 solo hubo uno que se lo aprendió en tres días los demás llegaban como al capítulo cinco o cuatro y llegó uno dice pastor me lo aprendí ahora sí y pues le tuve que invitar la pizza Romanos 12 2 dice lo siguiente piensa en grande estoy parafraseando ya para obrar para obrar tan perfecto como Dios lo hace escúchame Dios no es de pensamiento pequeño la Biblia dice que los pensamientos de Dios para ti son pensamientos buenos Dios es sinónimo de perfección y grandeza todo lo que hizo y hace es maravilloso lo vemos en el universo en la creación así que aprende a pensar en grande aprende a pensar en la dimensión de Dios renueva tu mente amate acéptate ve al trono de la gracia si tienes que pedir perdón pide perdón si tienes que arrepentirte arrepiéntete no estoy diciendo que encubras tu pecado la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará el salmo dice mientras cayé mis huesos envejecieron o sea encubrir pecado quedarte callado te truena pero tampoco te estoy diciendo que ahí es el fin del mundo hay una salida es acércate confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro quieres hacerlo en esta tarde cierra tus ojos Efesios 4.22 declara desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño en cambio dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo acércate a ese trono su palabra es verdad su palabra nunca cambia su palabra permanece cielo y tierra pasarán mas su palabra permanecerá su amor es para siempre el es un Dios de amor el es un Dios perdonador y el es un Dios de paz y antes de seguir orando yo quiero invitar a los que vienen por primera vez queremos hacer una oración muy especial por ti aquí mi hermano Roberto tiene un letrero que dice bienvenido los que nos visitan por primera vez me pueden hacer ese gran favor de salir de su lugar mira tenemos acá un cuarto muy especial una sala especial para ti para orar y darte un regalo y pedirle al Espíritu Santo que haga la obra en tu vida puedes hacer puedes mira yo veo personas acá porque no salen y acá vienen también mire Dios les bendiga pásale acompáñenle acompáñenle aquí gloria a Dios le damos un fuerte aplauso Dios le bendiga gracias por favor pásale